Hijo Mikasa ¿Diras que leer la sva es mal fácil? ¿O ni? la dana la sveda kai la norvega similai esta similai 1 al la aliai nijo joyus nijo joyus tjarma virino mix vichu danzos danzo kun mi la par si tuas si tu centro urbo ¿Quién es el tronco? 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 ¿Quién es lo que lo comienzan? . Gracias por ver el video